Hola amigos, aquí estamos un día más, hoy soy Jordan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, con un pasado perdido edición definitiva S. Y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño truco de cómo conseguir tanto algo de dinero como perlas de la perfección, sí, y va a ser muy fácil. He de recordar que esto solo se puede hacer en esta, la edición definitiva S. Si tenéis una edición que es la normal de Steam o de Play 4 o algo así, no os va a funcionar. Bueno, ¿por qué? Porque gracias a la edición definitiva se pueden comprar algunos materiales a la hora de hacer alquimia, es decir, a la hora de realizar con el pote, ¿de acuerdo? La fuerza fantástica, ¿vale? Y no tenemos los suficientes materiales, se pueden comprar a un módico precio. Un módico precio que gracias a este hombre, el hombre enmascarado este, la primera vez que visitemos Puerto Valor, ¿de acuerdo? Si queréis saber dónde está Puerto Valor y eso, visitad mi último libro de la guía, ¿vale? Ah, dice, nos dice, ahora ya no nos lo va a dar, pero nos da un objeto, que es un libro de alquimia, el cual podemos hacer cuatro objetos diferentes. Vamos a ir a la forja. Vale, y como veis tengo cero perlas de perfeccionista, por desgracia. Pues vamos a ir a armaduras y este chico nos dará tanto al gorrito simpático como a la cinta favorecedora, como si vamos aquí a armaduras, a armaduras, no, a ropajes, a el pichicoqueto y el pichicuki, ¿vale? Nos dan a estos dos. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es, con el gorrito simpático, que es justamente este, como veis necesitamos dos algodones de hada y una flor de algodón. Bien, si le damos a A, aunque no tengamos estos objetos, nos dirá de comprar estos objetos por un módico precio. El precio es 560 monedas. En total creo que son 605 monedas si necesitamos la flor de algodón. La flor de algodón es bastante más barata. 605 monedas está muy bien, porque al realizar este objeto a nivel más 2 o más 3, se puede vender por un precio mayor del que nosotros estamos gastando los objetos. Vamos a ir rápidamente, vamos a ver. Vale, y tenemos que sí o sí intentar sacar este objeto a más 2 o más 3. Creo que ahora está a más 2, más que nada, le hemos dado 2 perfectamente. A más 2 se puede vender por un módico precio, ¿vale? Y a más 3 por un poquito más en cualquier tienda, ¿vale? Ahí. Vamos a hacer otro. Vale, como veis hemos ganado 4 perlas de perfeccionista. Ahora podemos volver a hacer el mismo. Y necesitamos otra vez 560 monedas, porque ahí ya tenemos algodones normales. Y vamos a hacer lo mismo. Esto se hace muy rápido con golpe doble, ¿vale? Mira, ahí hemos tenido suerte. Con golpe doble y todo esto se puede hacer súper rápido. Vale. Ahí me he pasado, soy un poco tonto. Vale, hipofulgurante... casi. Creo que es más 2 otra vez, porque me he pasado con los otros. Y eso. Intentad eso, para que ganemos la máxima pasta. Conseguir objetos. Este objeto a más 3. Hemos conseguido otras 4 perlas de la perfección. Por lo tanto, lo que vamos a ir ahora mismo es a cualquier tienda. Esta de Puerto Valor, por ejemplo. Y hablamos con esta chica, por ejemplo. Vamos a vender en bolsa de equipo. Y vemos que los dos gorros se venden por 1.440. Por lo tanto, como veis, hemos ganado algo de dinero. Creo que unos 300-400 monedas. Y, como veis, tenemos 8 perlas del perfeccionista. ¿Vale? Esto se puede hacer todo el rato igual. Y seguramente en 15, 20, 30 minutos tendréis 50-60 perlas de perfeccionista. Y como 4.000 o 5.000 monedas o 6.000 monedas que os vendrán de puta madre. Y bueno, esto es el pequeño vídeo que quería mostraros. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, suscribiros. Y el siguiente va a ser también un vídeo para deciros cómo conseguir simientes de destreza a infinitas. ¿De acuerdo? En esta parte del juego. Hasta el próximo vídeo. Adiós.